A los ingleses los corrimo en todos lados, los alemanes tienen miedo de cruzarnos. Al brasilero no sabe la que te espera, y vos chileno más vale que no te vendas. Por los colores de mi patria doy la vida, como lo hicieron los soldados de Malvinas. Cuando me mueran no quiero nada de flores, yo quiero un trapo que tenga estos colores. Y vamos, vamos selección, vamos, vamos, vamos selección. Vamos, vamos selección, vamos, vamos, vamos selección. A los ingleses los corrimo en todos lados, los alemanes tienen miedo de cruzarnos. Al brasilero no sabe la que te espera, y vos chileno más vale que no te vendas. Por los colores de mi patria doy la vida, como lo hicieron los soldados de Malvinas. Cuando me mueran no quiero nada de flores, yo quiero un trapo que tenga estos colores. Vamos, vamos selección, vamos, vamos, vamos selección. Vamos, vamos selección, vamos, vamos, vamos selección.